Venía una mujer que estaba en la puerta de un hotel y de pronto venía pasando un señor y lo llama la mujer y que joven, si señorita, joven usted haría el amor conmigo, ajá y eso como así lo último en posición, no ya yo me conozco a todas no, esto es haciendo el chocló, el chocló, y como es eso mira mi amor, nos metemos en una habitación, camas dobles tú te acuestas en tu cama, yo en la mía, apagamos la luz tú te quitas una prenda de vestir, yo digo chocló, tú te quitas otra tú dices chocló, yo me quito otra y así sucesivamente dice el man, ya está que vaina erótica se meten en la habitación, el man apaga la habitación apagan la luz, se acuesta el man en la cama, la vieja en la otra y comienza la vieja y que chocló, chocló, chocló chocló, 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 chocló choclán árabe, el man mira la sábana de la cama, esta es la flecha y coge la sábana y se la pone encima, y se tira por la ventana y cae al lado de los dos manos y los dos manos y que ya ve, también jugando al chocló Aplausos